¡Muchachos! ¡Soy un brazo! ¡Cacho! ¡Soy un brazo! ¡Este es lo mismo! ¡Miren! ¡Este es lo mismo! ¡Muchachos! ¡Soy un brazo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Murió un caballo, se te murió tu gran amigo, tu viejo compañero de piel de cada batalla. Esto es lo que no nos gusta ver del Jalipeo. Lo han dicho muchos locutores, para los amigos de Ataballo, ¡este es un gusto caro! Se decía hace rato, cuando pierden, pierden grande los amigos de Ataballo, por eso cuando hay una buena jugada, cuando hay algo se les pide para ellos un fuerte aplauso. La febrado, con formalidad. Es porque se lo merecen muchachos, ¡eso se lo merecen! Mares adores están llevando a volver a reverlo. ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Hormos a ver! ¡Soy un brazo! ¡Son 4D! ¡Este es lo mismo! ¡Muchachos! ¡Las veces nos llevan como 300 pedazos, el PCO! ¡Recha! ¡Se entonces chacita saludarlos en знаzl! ¡Ay! ¡Ay! Amárralo, 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 amárralo Amárralo, amárralo, amárralo Amárralo, 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 amárralo Amárralo, 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 amárral de ningún evento, a menos que uno sea conocedor, sabemos de lo que se pierde por los amigos de a caballo, y no hay palabras, no hay palabras para describir esta estrategia, muchachos, un amigo de a caballo se va sin su amigo, sin su compañero de mil batallas, el caballo no alcanzó ni a salir del ruedo, muchachos. Empresa HP